¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Big Spain, bienvenidos todos un domingo más a un nuevo vídeo ¡Fondo azul! Sí chicos, sí, volvemos con la marca Venger Os prometí, os dije que subiría Vídeo de Victorinox, vídeo de Venger, vídeo de Victorinox, vídeo de... Que me trabo, vídeo de Venger y lo estoy cumpliendo al 100% Entre otras cosas, porque os gustan muchísimo los vídeos de Venger ¿Cómo lo sé yo? A través de las reproducciones de los vídeos Y es que están a la par prácticamente los vídeos de Victorinox con los vídeos de Venger Y eso es algo que me sorprende muchísimo Me alegra, pero me sorprende Porque cuando empecé con esta andadura de subir reviews de Venger Pues jamás pensé que se iban a ver tanto Y se están viendo mucho, mucho Hombre, hay vídeos de Victorinox que lo petan mucho Pero los vídeos normales de Victorinox se están viendo igual O incluso un poquito menos que estos de Venger Y estoy súper súper contento Porque gracias a eso habrá canal para rato Pero para rato, tendréis que aguantarme durante mucho tiempo Porque tengo, gracias a Dios, muchísimas navajas Venger que enseñaros Entre otras, como esta rareza que hoy os traigo Que la verdad es que esta pieza es una auténtica pasada Por la herramienta que trae Que sólo este modelo trae esa herramienta Y también por el dibujo que trae en su cacha delantera Hoy aquí, en Big Spain Vengo a enseñaros, a mostraros, a hablaros de ella Y a daros a conocer Porque la gran mayoría de vosotros no la conoceréis La Venger Skyer Pero antes, como siempre Vamos con la intro Bueno, pues ya estamos de vuelta Y como antes os decía Hoy vengo a hablaros del modelo Skyer De la marca Venger Un modelo que tenía muchísimas, muchísimas ganas de conseguir Por la herramienta tan rara que tiene Y sobre todo, sobre todo Por ese dibujo de la cacha superior Que ya sabéis que me vuelven absolutamente loco O sea, si me tuviese que quedar con Venger Entre es que Víctor y nos Sería más que nada Por los dibujos de la cacha Que normalmente lleva en su cacha superior Ya que como todos sabréis Venger, pues sí que metía muchos, muchos dibujos En esa cacha superior Al contrario que Víctor y nos Que la verdad es que, no sé A lo largo de la historia ¿Qué pudo meter? 5, 6, 7, 8, no sé Y Venger tiene decenas de modelos Con estos dibujitos Que tanto, tanto nos gustan Antes os decía El modelo se llama Skyer Y en la cacha superior Vemos un esquiador Que mola muchísimo Es que de verdad Me encanta tanto hacer estos vídeos Porque las navajas son tan diferentes A Víctor y Knox Que digamos que estoy haciendo como Víctor y Knox No mejoradas Pero no sé No sé expresarlo De verdad Me encanta hacer vídeos de Venger Sobre todo cuando os enseño piezas Como estas Voy a darle una vueltita así De este lado a la navaja Para que la veáis en este sentido Y para que, bueno Pues echéis un primer pistazo A lo que se os viene Encima con esta Venger Skyer Lo primero que nos llama la atención Como no es Pues eso El esquiador que tiene En su cacha superior Es lo que más llama la atención De este modelo Pero no lo que más mola No lo más guay De esta navaja Porque lo más guay Posiblemente sea la herramienta Que luego os enseñaré También nos llama la atención La cadenita que lleva Vale, más o menos Estas cadenitas estuvieron Desde los años 70 Más o menos Hasta creo recordar Que fue el 2004 Cuando entraron Las versiones Evo Más o menos Luego el escudo de esa época Y esta navajita Aunque salen los catálogos Este modelo Desde el año 79 Hasta el 2002 Posiblemente sea Más o menos De los años 80 He de deciros Que este modelo En concreto No sale en los catálogos Sale una versión Una segunda versión Que lleva lima de metal Esta no lleva lima de metal Luego veréis la diferencia Pero sale una versión Repito Que lleva O sea En los catálogos Que en los catálogos Normalmente de Venger Eran todos americanos Si que existía Una versión De la Skyer Con lima de metal Que esta no lleva Para mí A pesar de llevar Menos herramientas Esta Skyer Se me hace más Rara que la otra ¿Vale? ¿Por qué? Porque no salían Los catálogos Y solo salió para Europa Y no salió En todos los países De Europa ¿Vale? Así que A pesar de llevar Una herramienta menos Yo creo que es Más rara Es verdad que Con esa herramienta Podíamos hacer cosas ¿Vale? Con ella Pero Repito A mí Particularmente Me gusta Más Esta Skyer A esta He leído En algunos grupos De internet Que se le llamaba Mountain Skyer Pero no he visto Ningún documento Oficial De la marca Digamos que En los catálogos Donde salía la Skyer Con Lima Si que La llamaban Skyer Y en algunos sitios He visto que La que no llevaba Lima La llamaban Mountain Skyer Pero No he visto Repito Ningún Catálogo oficial Ni ningún documento Oficial Así que para mí Sigue siendo Una Skyer Pero sin Lima De uñas Digamos que La versión europea Dicho esto Y dichas las presentaciones O hechas las presentaciones Mejor dicho Es que me vuelve loco Mirar el esquiador Mirar el esquiador Es que es una Es una pasada Es una pasada Vamos a comenzar Viendo todas sus funciones Comenzando Como siempre Por su hoja grande Hoja grande De Wenger Es que es una pasada Es una pasada Bueno mirar ahí la inscripción Que lleva Wenger Delemont Switzerland Steinleis ¿Vale? Por la parte de atrás En este caso No lleva ningún tipo De inscripción Que otras veces Sabéis que llevan Las tres marcas esas En este caso No la lleva La navaja Se encuentra En un estado Bastante impoluto ¿Vale? Debemos de contar Que tiene 30 30 35 años Tranquilamente Esta navaja Cerca de 40 Y se encuentra En un estado Realmente bueno Está usada Muy poco usada Pero ya os digo Se encuentra En un estado Increíble Vamos a cerrar Y vamos a ver Su segunda función Que es la Lima de uñas Con limpiador De uñas Buena combinación Bueno una limita de uñas Buena combinación Vamos a cerrar Y antes de ir a ver Su herramienta estrella Voy a enseñaros Por aquí Tendríamos El abre botellas Con Destornillador plano grande Y desaislador De cables ¿Vale? En este caso Fijaros Que no lleva El El logo La marca De patente De patentado Pero debería de llevar El bloqueo Hasta donde yo sé Si o si Porque esta navaja Es de aproximadamente Los años 80 Y en esos años Ya había bloqueo Corregidme en los comentarios Si me equivoco No lo he dicho antes Obviamente es una navaja De vender De 85 milímetros ¿Vale? A veces paso Datos Eh Tan obvios Que luego no os lo digo Pero bueno Hay gente que está aprendiendo En este mundillo Y he de deciros Que es medido de 85 Y la que más se parecía De Victorinos Era de 84 ¿Vale? Dicho esto Aquí tendríamos El abrelatas de Wenger El típico abrelatas de Wenger Que a todo el mundo Le gusta Y que dicen Incluso que era mejor Que el de Que el de Victorinos No lo sé Bueno Cada uno Dicho esto Vamos ahora sí Con la herramienta Estrella De esta Skyer Y no es otra Que esta Que aquí Os enseño Llamada en inglés Sky Was Scraper ¿Vale? Es en español La podríamos llamar Raspador De cera De esquís Es una pieza De plástico Como estáis viendo Que servía Para quitar El exceso De cera Una vez dada A la superficie De los esquís Ya sabéis Que entre otras Muchas cosas La cera sirve Para proteger El esquí Contra su desgaste ¿Vale? También es verdad Yo de niño Hice esquí Ya de mayor Hice snowboard Esto sirve Para quitar El exceso Tanto del esquí Como del snowboard Pero yo toda la vida Recuerdo De llevar la tabla O de llevar los esquís A un centro Especializado ¿Vale? Y ya te daban los esquís O la tabla En perfecto estado Esto Pues se utilizaría Para si tú le quieres Dar cera En casa Pero no le veo Mucho más uso Que ese ¿Vale? Ya os digo Que yo en realidad No le veo uso Porque tú Enviabas los esquís A que te los pusiesen A punto A cantear los cantos O sea Afilar los cantos A cantear los cantos A que les dieran cera Pero bueno No deja de ser para mí Aquí no estamos valorando Si es una pieza Coleccionable Si no Perdón Usable Sino que para mí Es una pieza Realmente coleccionable Porque trae esta herramienta Tan 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 Rara Y si llevaba esta herramienta Tan tan rara En este lado Tenía que llevar Si o si Destornillador Philips ¿Vale? Es una pasada Vuelvo a repetir No sé si será útil o no Para mí yo creo que No era útil Pero el hecho de que Lleve esta herramienta Tan rara Hace que esta Skyer Sea muy Muy coleccionable Y a su vez También muy difícil De conseguir Aquí en el medio En el otro modelo Que ya os estaré dejando Por ahí una foto Repito Estaba El modelo Skyer Con lima De metal Que según Wenger Se podía utilizar Para quitar las rebabas Por ejemplo De los cantos Producidos por rocas O por piedras Repito Si es verdad Que eso podría estar bien Yo alguna vez He tropezado Con alguna piedra En algún esquí O alguna tabla Y le ha salido una rebaba Y luego pinchaba un poquito E incluso podía llegar Depende Depende de lo mucho Que enganchases Pero podía llegar A engancharse Un poquito En la nieve Incluso Pero bueno Con esa lima Podías quitarla Pero esto No lo veo Yo muy allá Ahí tenéis una foto De la Skyer Del catálogo De Estados Unidos Que salió Por primera vez En 1979 En un catálogo ¿Vale? Con la referencia 16 9 3 7 Y luego Estuvo En todos los catálogos Hasta el año 2002 O sea Estuvo en los catálogos 79 83 90 91 Y 2002 Y a partir del 2002 Entendemos Que el modelo Skyer Se dejó de fabricar Dejadme en los comentarios Si pudisteis compraros una ¿Cuál os gustaría más? Si la Skyer con lima de uñas Que sería Perdón Con lima de metal Que sería la versión americana O esta Skyer Sin lima Que sería La versión europea Dicho esto Cerramos las herramientas Y nos vamos A la parte de atrás Donde tendríamos Que se me va El punzón Ya sabéis que el punzón De Wenger No es escariador Y aquí tendríamos El sacacorchos De Wenger Mencionar también La anilla Con cadenita Y como últimas funciones Aquí tendríamos Las pinzas De Wenger Que la verdad es que A mí me gusta mucho Porque van muy escondidas En la navaja Y no llaman la atención Como las de Victorinos No quiere decir Que me gusten más Que las de Victorinos Pero me gusta Este sistema Que Wenger implementó Para que no llamasen Tanto la atención Y como última función Aquí tendríamos El palillo Es que No sé Esta Skyer Me vuelve loco Bueno Todas las que os enseño Wenger Me vuelven absolutamente loco Pero una vez que las tengo En las manos Siento que tengo Algo de historia De la marca Por cierto Un dato muy curioso Y que supongo Que la gran mayoría De vosotros No sepáis A no ser que seáis Expertos en Wenger Es que la marca Fabricaba algunos De sus modelos Expresamente Para zurdos Y diréis Coño Marcos ¿Cómo para zurdos? Muy fácil ¿En qué se diferenciaban? Bueno Llevaban las herramientas Invertidas Y diréis Oye Marcos ¿Y cómo lo podemos saber Si por ejemplo Nos encontramos Con una Wenger cerrada? ¿Cómo podemos saber Si es para zurdos o no? Muy fácil A través del logo Que llevaba en su cacha Ahí os estaré dejando Una tercera versión De esta Skyer Que se fabricó Para zurdos Quitaban el esquiador Y metían a ese señor Con la mano izquierda levantada Y eso nos hacía indicar Que esta Skyer Era para zurdos Y repito Las herramientas Estaban invertidas Existen más modelos Para zurdos Que a pesar de que No los tengo Podríamos hacer un día Un vídeo De todos los modelos Ya que salían En el catálogo De Wenger Así que Gracias a esto Podéis saber Que existe una tercera versión De esta Skyer Y que cualquier navaja Que lleve ese logo Con ese señor Y la mano izquierda Levantada Es un modelo Que Wenger fabricó Expresamente Para zurdos Eso Victorinoz No lo tenía Bueno pues nada más gente Ahora si hasta aquí El vídeo de hoy El vídeo de esta Wenger Skyer Con esa súper herramienta Llamada Raspador De cera De esquís Me gustaría que me dejaseis En los comentarios Que os ha parecido Esta Skyer Cuál de los tres modelos Os gustaría más Incluido el de zurdos Y si queréis seguir Viendo vídeos de Wenger Que yo supongo que sí Pero bueno Dejadmelo en los comentarios Si queréis Recordad que si os ha gustado El vídeo La mejor forma de mostrármelo Es apoyándolo Con un gran like Suscribiros Si no lo estáis Y si ya lo estáis No olvidéis por favor Activar la campanita Nada más Nos vemos En el próximo vídeo Donde si no Aquí en Victorinox En Victorinox Joder como estoy En Big Spain En vuestro canal favorito De Victorinox Lo decía al revés Chao Mora mucho De Que fantasía De locos Desde lejos Frente X Mora micro Mora più Esperar la campanita